Hola que tal amigos, como están? Estamos de vuelta aquí en este nuevo tutorial y en esta ocasión vamos a hablar de un detalle que les puede suceder a diferentes motos es algo muy sencillo, a mi me pasó, de un día a otro pues la moto ya no prendió y yo al principio pensé que era la batería que se había descargado, que había dejado el switch abierto pero pues bueno, no fue eso, fue algo más sencillo y pues bueno, ahora se los vengo a explicar y probablemente les pueda servir en algún momento con sus motos, entonces quédense conmigo, ya saben su amigo y servidor Carlos, el psicólogo y todólogo Galván ¡Vamos para allá! Bueno chicos, en esta ocasión les venía comentando que de un momento a otro mi moto ya no prendió y esto fue lo que pasó, al momento de yo introducir la llave y prender o abrir el switch la moto pues ya no tiene ninguna acción, no prende nada, no da absolutamente nada, ni mal, ni nada bueno, entonces que fue lo que pasó, lo que yo hice fue algo muy sencillo bueno, en el caso de mi moto pues yo tengo que retirar el asiento y nos vamos a ir a la parte de la batería, yo ya la desarmé, ya le quité el tornillo que lleva aquí aquí lleva unos seguros y pues bueno, nos vamos a ir para acá a la batería esto es algo muy sencillo y no quiero decir que en todas las motos sea lo mismo o que sea el mismo problema pero es algo que les llega a suceder muy a menudo que es lo siguiente al momento de yo querer dar, pues no, no da marcha veo aquí, reviso que los cables están bien, que no hay ningún falso este, todo está pues de acuerdo a como debe de funcionar pero, pues bueno, yo sí tuve la inquietud de por qué no prendía hice varias pruebas, yo de hecho, pues bueno, utilicé lo que fue un multímetro para ver, como les decía, pensé que la batería se había descargado y bueno, al checar la carga de aquí, pues me daba los 12 voltios y no tenía ningún problema entonces me di cuenta que fue, pues un corto entonces, empecé a revisar nada más así por encima a mover cables, a ver si con esto obviamente con el switch abierto daba algún tipo de señal de vida que estuviera una terminal desconectada o algo así y no funcionó entonces, bueno, en este caso, como a mí ya me había pasado anteriormente me fui a esta parte de aquí que es el fusible es algo muy sencillo este fusible de aquí es el que, pues bueno, continúa la corriente y precisamente la función que tiene es, pues, botarse o romperse el filamento cuando hay un corto aunque no siempre es por un corto son partes eléctricas y por lo tanto, pues pueden durar algún tiempo de vida puede ser dos meses, puede ser un año, puede ser cinco años no tienen un tiempo establecido porque son partes eléctricas entonces, ¿cómo me di cuenta yo que era el fusible? porque si yo retiro el fusible nos damos cuenta, si se puede ver ahí en el video que el filamento no está roto es decir, el filamento aparentemente está completo entonces yo principalmente lo había descartado porque, pues se ve el filamento normalmente se rompe de en medio o se cae el filamento pero en este caso pues yo pensé que el fusible estaba muy bien entonces, ¿qué fue lo que hice? esta prueba muy simple pues bueno, con un alambrito bueno, entonces un remedio que yo utilicé porque en ese caso yo tenía que salir muy rápido ya y no tenía tiempo de hacer como más pruebas o conseguir el fusible que es muy barato es un fusible que cuesta alrededor de cinco pesos lo que hice fue lo siguiente con un cable de bocina de estos tradicionales que son para conectar el audio de un carro o aquí mismo en la casa en las bocinas que tienen ustedes o cualquier otro cable lo que hice fue quitar tres filamentos de ese cable es un calibre muy muy delgado entonces esto nada más fue un remedio provisional porque pues yo en realidad ya tenía como mucha prisa y entonces lo que hice fue amarrarlo de aquí de los extremos donde están los metales del fusible y el otro de este lado ¿por qué nada más tres filamentos de este cable? precisamente lo que necesitaba yo hacer es la función del filamento que lleva el fusible ¿qué pasa si yo pongo un calibre más grueso? si la moto trae un corto si yo pongo un calibre más grueso de cable pues puede ser que el corto se me siga puede ser a la batería puede ser al CDI o puede ser al estator o puede ser al regulador entonces lo que hice nada más fue poner estos cables para hacer una prueba cuando yo hice esto automáticamente me vine para acá para el switch y al abrirlo me di cuenta que ya empezaron a funcionar pues los las luces y todas las cuestiones de la moto ya incluso daba marcha y entonces pues me di cuenta que efectivamente el fusible es lo que estaba mal ahora esto no es muy recomendable por lo que les decía a final de cuentas debe de llevar el fusible entonces yo aquí ya conseguí uno de los fusibles el que pues va aquí en el vehículo entonces lo que voy a hacer es obviamente pues quitarle este este filamento que hice o esta unión que hice y pues bueno ya voy a colocar el fusible normal que este lleva esta moto y ya con esto automáticamente pues mi moto ya va a funcionar como antes yo compré dos compré dos porque de repente estos no es muy común que se truenen pero por si por si llegase a suceder en algún momento a veces andas en la calle y no o andas a altas horas de la de la noche o lo que sea y no hay una refaccionaria entonces yo por si las dudas compré dos y pues bueno aquí está ya el fusible nuevo con un con uno que tengo aquí de stock y pues bueno ya con esto automáticamente pues mi moto ya está funcionando y pues ya no tengo mayor problema entonces cabe mencionar que no debe de llevar un filamento si es que a ustedes les llega a suceder no debe de llevar un filamento y mucho menos unir las dos las dos partes los extremos del cable porque si la moto tuviera un corto automáticamente el corto se iría pues a otras a otras unidades de la de corriente o eléctrica de la moto entonces pues prácticamente en mi caso esto fue lo que lo que lo que le sucedió a mi moto ya con este nuevo fusible pues ya no tengo ningún problema de hecho pues ahorita se lo se lo pongo ya está el circuito completo y ya estoy aquí armando la la moto y pues ya entonces nos damos cuenta que pues ya prácticamente la moto otra vez pues ya funciona que es lo que pasa si el si el fusible se me se me rompe en no sé con la moto andando la moto tiene un un generador de corriente lo que es la corriente directa y la corriente alterna la corriente directa obviamente viene de la motocicleta es decir ahorita lo voy a desarmar otra vez para que vean cómo es que funciona y es que a veces pues nos da este tipo de problemas y pues también hay veces que pues bueno ya tu moto no enciende la llevas con el mecánico y pues resulta que ya te sacó que ya tiene un corto o que cambió X o Y y pues resulta que nada más era esto ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? en este caso yo les voy a demostrar que la moto tiene un generador de corriente en esta parte que es el estator lleva un magneto por dentro y cada que gira ese magneto pues manda o genera corriente en la moto esto se los voy a comparar de la siguiente manera vamos a prender la moto ya está prendida y yo voy a desconectar uno de los cables de la del posible que acabamos de utilizar y se van a dar cuenta que la moto no se apaga la moto sigue andando pero si nos damos cuenta en los focos parpadean cuando yo acelero genera más corriente y baja la intensidad del foco si yo la dejo otra vez empieza a prender esto quiere decir que está generando la corriente pero no me está llegando una corriente directa que es decir la fuente principal que es la batería por eso es que yo me di cuenta que se había fundido el fusible porque al momento de yo quererla arrancar con velocidad efectivamente la moto prendió pero al apagarla si nos vamos para acá arriba está prendida la moto tiene todo aquí encendido luces neutral y se ve el tablero pero al momento de apagarla si yo la quiero encender otra vez pues ya no tiene ¿por qué? porque el circuito pues está roto aquí en la parte de la batería entonces una vez que nosotros ya podemos unir el fusible automáticamente ya la motocicleta vuelve a tener corriente entonces pues esto es lo que en mi caso tuvo mi motocicleta la verdad es que es algo muy sencillo y pues bueno espero les haya funcionado yo ya ahora si puedo andar tranquilamente espero que les haya funcionado si les gustó el video pues ya saben denle me gusta compártanlo y si tienen alguna otra duda o algo que que en este caso les haya salido mal o a lo mejor si tienen algún otro tipo de problema pues igual me lo pueden dejar en los comentarios y pues ya con mucho gusto estaré tratando de responderles pues ya saben yo soy su amigo y servidor Carlos el psicoloco y todólogo Galván compartan el video suscríbanse y próximamente estaré subiendo más videos